Este domingo es el esperado 10 de diciembre, el día de la asunción del nuevo presidente. Un presidente que pretende tener una ceremonia de asunción disruptiva, digamos, un poco fuera de lo común y más al estilo yanqui, al estilo estadounidense, que a lo que estamos acostumbrados los argentinos. Pero más allá de eso, hay cuestiones de protocolo que son importantes y que se deben observar y respetar en este tipo de cambios de mando en una presidencia de la nación. Estamos en comunicación con el profesor Arnaldo Miranda Tumbarello, él es especialista en lo que tiene que ver con ceremonial y protocolo. Arnaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, un placer saludarlos en este día, como usted bien dice. En torno de un acontecimiento tan importante para la institucionalidad argentina y para el mundo. Un acontecimiento que debe tener sus normas, algunas regladas, otras no, y que también debe tener todo un entorno. Bueno, aquí no estamos en la República Argentina demasiado acostumbrados a todas ciertas formalidades protocolares, pero que siempre se deben respetar. No deben ser cosas atávicas, no deben ser cosas que nos lleven, sino ayudarnos a vivir mejor. El neopresidente, aparte de tener un gran desafío por delante, por supuesto, pero eso es a nivel político, económico, social, tiene que respetar, como todo presidente, como todo primer mandatario, ciertas cuestiones de ceremonial y de protocolo que son de arriba. Lo que está escrito, lo normado es muy poco, es el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, en la sección segunda, en el capítulo segundo, donde dice que los ciudadanos que hayan sido electos como presidente y vicepresidente de la Nación, jurarán, antes de comenzar sus cargos, ante la Asamblea Legislativa. Bueno, entiéndase esto, ambas cámaras del Congreso reunidas, es decir, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, se reúnen, que es lo que vamos a ver el domingo, en prima facie, en primera instancia, se reúnen y son las cámaras, la Asamblea Legislativa, donde debe jurar el neopresidente y la neovicepresidenta electos y proclamados hasta el momento. Bueno, una vez eso, ahí ya viene cómo el discurso, qué discurso va a haber, va a haber un discurso, va a haber dos discursos, se habló mucho que podría haber un discurso pequeño, breve, para toda la parte política, es decir, para las cámaras legislativas, y un discurso al estilo, puede ser norteamericano o de otras naciones, donde estén mostrando, o tengamos, a un presidente en las escalinatas del Congreso de la Nación, por ejemplo, dando ese discurso para mostrar una cercanía hacia sus ciudadanos. Se supone que ese día van a ir a buscar al señor presidente electo, en el lugar donde está, en el Hotel Libertador, que a esta hora lo van a escoltar hasta el lugar donde va a asumir la primera magistratura. Y luego, si la ceremonia se hubiese hecho de entrega de los atributos en casa de gobierno, luego de haber jurado presidente y vicepresidenta, el presidente se trasladaba en el Cadillac presidencial, esa es otra cuestión, la cuestión del automóvil presidencial, que le dicen el Cadillac de Perón, que nunca fue de Perón, lo encargó Perón, nunca se subió Perón al auto, porque cuando llegó, en 1955, ya había tenido lugar la Revolución Libertadora. Bueno, más allá de todo eso, eso no va a ocurrir porque hay problemas técnicos, y si bien la gente del Museo del Automóvil ha hecho tarea grande y sin cobrar un peso, lo debo decir porque los conozco, bueno, no se va a poder usar por una cuestión de papeles y de toda una cuestión de que no se hicieron a tiempo cierta. Y tal vez de seguridad también, ¿no? Y de seguridad también, pero no es tanto de seguridad, sino que la cuestión va más que nada con una cuestión de líquido, de frenos, cuestiones del auto, ¿eh? Mecánicas. Exactamente, mecánicas, son cuestiones mecánicas, y aparte hay que sacarlo de ese subsuelo donde está. Para eso le pedían cierta que el auto tuviese BTB seguro, claro, no, no lo tiene, obviamente, no lo tiene, ¿no? Y no se llega a tiempo. Si bien hubiese querido el mandatario entrante utilizarlo, no se llega a tiempo. Lo hará en el vehículo que lo haga, ¿no? En un vehículo particular, suponemos. Acá le pongo un punto, Arnaldo, si me disculpa. Se habla de que el presidente está queriendo, en la intersección de 9 de julio y Avenida de Mayo, bajarse e ir caminando hasta el Congreso. ¿Eso sería una ruptura del protocolo o sería una cuestión que tiene más que ver con la seguridad? Bueno, tiene que ver con ambas cosas. O sea, la seguridad primero, lo voy a poner en este caso, y la seguridad piense que también está al servicio protocolar. O sea, la seguridad es parte del protocolo y el protocolo es parte de la seguridad. En este caso es ambivalente la cosa, ¿no? No sería lo más aconsejable, pero no soy yo quien para decirlo, ni para juzgarlo, obviamente. Sí, se han dicho muchas cosas. La verdad, como yo digo, a pleno la veremos el domingo, ¿no? In situ a partir de las 11 de la mañana, cuando se vayan desarrollando exactamente los acontecimientos. Lo normal o lo tradicional, no lo normal, lo tradicional en nuestro país hubiese sido, sí, lo que yo le acabo de relatar, jurar ante la Asamblea Legislativa, dar el discurso ante la misma y luego trasladarse a la Casa de Gobierno, donde lo han hecho muchos mandatarios, donde va, recibiría, primero lo recibe el jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación y es la primera vez que le dice, señor presidente, Casa de Gobierno sin novedad. Con ese protocolo, allí ingresa el primer mandatario y luego, ingresando a través del ascensor presidencial a su despacho, vendrá quizás la fotografía con el llamado sillón de Rivadavia, otro mito que no existe, el sillón de Rivadavia será uno que está en el Museo Nacional, que tampoco lo usó cuando fue presidente, de la Nación allá por 1826, es el sillón de roca, le podríamos llamar, arreglado, reformado, que es el sillón que está en el despacho de los presidentes de la Nación, no de los primeros mandatarios. Allí, al ingresar al Salón Blanco, ocho de los granaderos músicos, por supuesto, de la fanfarria, ejecutarían los acordes, eso es lo que se vio en asunciones anteriores, y es la entrega simbólica de Itusengo, primer atributo, vamos a llamarle a los efectos de la entrega. Segundo atributo, el presidente saliente entregará, colocará la banda y entregará el bastón de mando presidencial. elementos que son ad personam, como ya hemos dicho, es decir, quiere decir que son para su persona, son hechos especialmente, la banda por la ofrecería de la Casa Militar, y el bastón de mando, desde el regreso de la democracia, lo hizo Juan Carlos Pallarol, el celebre remorfebre argentino, quien lo ofrenda, a excepción de Macri, que el presidente Mauricio Macri, que utilizó otro, y en este caso le han ofrecido tres, uno el mismo Pallarols, otro de Adrián Pallarols, que quizás sea por el que opte el primer mandatario o el neoprimer mandatario, y hay un tercero de Sergio Marsili, que reproduce con otras alegorías y otras cuestiones, pero reproduce también de los tres bastones que le han ofrecido. Eso sería lo que podría ocurrir en una asunción tradicional y normal. Así lo han hecho Raúl Ricardo Alfonsín, de la Rúa Menem mismo. Bueno, así no lo han hecho, no lo han hecho, o Cristina Fernández, o Néstor Kirchner, o algunos otros presidentes de la nación. Desde el regreso de la democracia estamos hablando. Sí, sí, sí. Ahora, todo es indicar de que por ahí entre todos los presidentes que tuvo la Argentina en el regreso de la democracia para acá, tal vez Milley sea el más alejado de las cuestiones protocolares, y al que tal vez cueste más hacerlo, cumplir con las cuestiones protocolares. Quizás, quizás, quizás sea, eso lo demostrará, digamos, el tiempo mientras vayamos andando, se insinúa que quizás deba ser asesorado en esas cuestiones, o sea, no puede saber todo, ningún ciudadano, ningún presidente, ni nadie que ocupe otro cargo. Siempre un presidente, nosotros siempre decimos en ceremonial, eso es una opinión muy, muy divulgada entre los ceremonialistas y entre los historiadores también, ¿no? Que lo miramos desde la luz de la historia también, que todo presidente tiene que tener en cuenta a dos personas, entre muchas otras, que son su jefe de seguridad y su jefe de protocolo. Son dos personas, yo digo, que van con él. O sea, entre los tres tienen que ser de mancomún et insólitum, es decir, mancomunada y solidariamente. El presidente acatando las instrucciones que le den. Y las personas que están a cargo de su seguridad y de su ceremonial, también haciendo una simbiosis con él y viendo lo que se quiere. El ceremonial nunca debe ser atávico, debe ser algo para vivirlo, para expresarlo y que nos ayude a mejorar la vida. Conservar las tradiciones debiera ser también una cuestión de forma no menos importante. Yo sé que el nuevo mandatario, como todo mandatario, pero más en esta circunstancia, tiene grandes desafíos, enfrenta muchas cuestiones. A mí me han preguntado, me dicen, bueno, ¿qué tendrá que ver las cuestiones históricas y protocolares ante tamaña cuestión que tiene que enfrentar? Yo digo que muchos, porque son el principio. No desatiendo a los demás. Por favor, ¿no? Pero si respetamos el ceremonial, si respetamos las costumbres, si respetamos la historia, y la historia que es verotestis temporum, como lo decía Marco Tulio Cicerón, o sea, verdadero testigo de los tiempos y maestra de vida también, debe también ayudarnos a transitar. Son cosas que se debe, es conveniente tenerlas en cuenta. Lo que veamos el domingo quizás sea un poco más como lo estamos diciendo. O sea, quizás reciba los atributos, banda y bastón me estoy refiriendo, en el mismo recinto del Congreso de la Nación. Eso es lo que ha quedado patentizado hasta ahora, ¿no? ¿Qué valor tiene, o mejor dicho, qué tendría que tener más valor a la hora de este tipo de ceremonias? Me refiero puntualmente a los tiempos. ¿Los tiempos que pide el presidente que asume o las autoridades que se van? Le pregunto esto porque hace minutos nada más se conoció que la vicepresidenta convocó a la Asamblea Legislativa media hora después de lo que los organizadores de la asunción del presidente Milley convocaron para el acto de jura ante la la Asamblea Legislativa. Milley convocó para las once y media y la vicepresidenta convocó a la Asamblea para las doce. Lo que hace prever de que todo se va a atrasar o todo puede cambiar. Bueno, aquí, mire, el ceremonial siempre es respeto por el otro. Primero, primera premisa, vamos a decir, del ceremonial. Y si aquí tenemos autoridades que asumen y autoridades que se van o que terminan o que finiquitan su mandato, debe haber un acuerdo. O sea, debemos primero ponernos de acuerdo en los horarios, los tiempos. Bueno, con esos tiempos tenemos que todos organizar. Y aquí, la opinión del mandatario entrante tiene alguna preeminencia. ¿Por qué? Si yo soy el que va a entrar, o sea, el que viene a desempeñar una función, digamos que el protagonista o los protagonistas del acto son presidente y vicepresidenta electos y proclamados ya. Por lo tanto, por una cuestión de cortesía, y entiéndase por tal lo que dice el diccionario, cortesía, modales observados en la corte o cortesanía, de allí viene la palabra, una cuestión debe ser, debe preguntársele primero a la oficina de prensa o a la oficina protocolar o al primer mandatario que va a entrar, ¿cómo quiere desarrollar? Y si él está convocando en un sentido, todo debe ser en un sentido homólogo. Si no tenemos dos invitaciones, dos convocatorias, tenemos distintas versiones, o sea, lo primero que hay que tener es unidad. Lo segundo que deben observar todos los que sean convocados, puntualidad. esa es otra regla de oro, la gran puntualidad que es el respeto hacia el otro, siempre es el respeto hacia el semejante y luego de esa puntualidad observar todas las normas que se deban hacer. Así, el mismo presidente entrante a través del momento que jure, ya será el mismo quien deberá marcar sus tiempos que ya lo tendrá conversado, supongo yo, con su, con quien va a ser su jefe de ceremonial y su jefe de seguridad también, porque la seguridad es muy importante que sepa los tiempos, si la seguridad no clorromestra en los tiempos vamos mal, le digo. Seguro, seguro. Por último, Arnaldo, se sabe que, mejor dicho, está confirmado que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a estar en la asunción de Javier Milei. No es un presidente más, no es un presidente cualquiera porque, a ver, es un presidente de un país en guerra y contra una de las grandes potencias mundiales. Sin duda de que va a haber un tratamiento especial ahí en eso, sobre todo en cuestión de seguridad. ¿Cómo se manejan esas cuestiones? Bueno, hay un dispositivo de seguridad que tendrá el mismo mandatario que nos visita y, a su vez, tendrán que arreglar la simbiosis, lo que yo le decía antes, con el operativo de seguridad de nuestro gobierno. ¿Correcto? O sea, aquí tienen que trabajar, los equipos trabajan en común. Siempre, el trabajo común de los equipos es lo que soslaya. Cada uno de los mandatarios que venga o jefes de Estado que venga retienen su propia seguridad en consonancia con la misma seguridad que se debe ofrecer desde la nación argentina o desde el gobierno de la nación argentina. Todo eso siempre se trabaja en conjunto, ¿no? Debe ser así. Cada mandatario es, como usted bien dice, el presidente de Ucrania reviste un caso, vamos a decir, especial en esta cuestión, ¿no? Es un caso especial, no lo niego. Pero bueno, siempre de trabajar en conjunto, trabajar en armonía se llama todo esto. Miren, yo soy profesor superior de música, por eso cultivo la armonía, soy maestro en ceremonial, sigo cultivando la armonía y como historiador también sigo buscando la armonía, así que tratamos con unir, digamos, estas tres premisas, ¿no? Seguro, seguro. Arnaldo, le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable, realmente un placer hablar con usted, ¿eh? Un gusto muy grande, un placer ha sido también para mí, recíproco, y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias, muy amable, buenos días.